Hola, estamos aquí en... bueno, y hay una noticia importantísima, que hoy... bueno, que el siguiente episodio será el último. Sí, el último. ¿A que no me conocían? Bueno, luego me presento. Bueno, ahí estaba mi amiguín... Pancho. Y... le voy a poner pausa otra vez. Bueno... Y hoy hablaremos sobre el... plato chino. Y en el último episodio hablaremos de algo que es un secreto. Bueno, pero... El plato chino consiste en que... Miren... Tenemos... Un plato... Bueno, sí, lo puedo decir. Tenemos un plato así... Y un palo... Así... Y con eso... Le debemos girar aquí en el... Así... Pero hay un... Pero hay un... Otra manera que es... Girándole así... Que yo... Que a mí aún no me sale... Que a veces... Pero a mí sí. No te metas, Pancho. Yo no me llamo Pancho. Yo... Yo... Me llamo... Happy. Claro que no. Ah, bueno. ¡Au! Bueno, pero... Ya. Y... Hasta el final... Cuando Pancho hará un espectáculo... Del plato chino... Bueno, y se va a presentar... Se va a presentar en ese momento. Y... Ahorita... Les hablaremos del plato chino. Es de... Triple W punto... Cabeza de... Martillo... Martillo... Punto... C... L... ¡Tachán! ¡Tachán! Bueno... Pero... Ahorita... Vamos a... Esperar un momento... Para que... Mi... Camarógraf... Bueno... Ayuyahuacuchacuá... Mi... Amigo Panchito... Haga... Bueno... Se prepare para su... Espectáculo... Vamos a esperar... Un tiempo... Llévate a Panchito... Ahorita... Yo controlo a Panchito... Y tú haces la voz... Bueno... Y... Listo... ¿Por qué no pones el teléfono? ¿Por qué no pones el teléfono? No... Ay... No me salió... Esperen... ¡Ahhh! Bueno ya... Me saldrá... Uy... 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 ¡Oh, no me sale! ¡No me sale! Bueno, ya. Esta vez sí me saldrá. Bueno, el plato chino consiste en hacer eso. Y... ¡Vámonos al siguiente episodio! ¡Bye! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Y dale un like a Happy Ligernang! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!